... Hola, buenos días. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Guadamara, en el Pleno de este Ayuntamiento, en el Salón de Plenos, para comunicaros que este mes de agosto vamos a tener en el Paque Reina Sofía la actuación de los morancos con su nuevo espectáculo llamado Risoterapia. Quiero deciros que será el 15 de agosto, será las 10 de la noche y que los puntos de venta serán en la Oficina de Turismo de Guadamara. Y con esto voy a dejar a Miguel y a Juan, representantes de SER Elche, que ellos os dirán unas cosas acerca del espectáculo. Bien, pues buenos días. Mi nombre es Miguel Terol. Estoy en representación de mi empresa, de Radio Elche, de la cadena SER. Y en primer lugar, yo lo que quería es agradecer al Ayuntamiento de Guadamara, y en su nombre al concejal que está aquí a mi lado, pues la colaboración que desde el primer momento y las facilidades que han tenido con nosotros, tanto con la empresa Barrock Music, que es la productora de este espectáculo, como con Radio Elche y 40 principales, la posibilidad, facilitarnos, la posibilidad de traer conjuntamente este espectáculo de gran calidad, como es Risoterapia, de un dúo también importantísimo dentro del panorama nacional, como son los morancos. Por lo tanto, vaya en primer lugar mi enhorabuena. Y luego explicar un poquito el porqué, ¿no? El porqué, pues, un medio de comunicación y una productora importante como es Parro, nos decidimos a esta aventura este año, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas son fáciles. Entendemos que en estos momentos un tanto complicado es cuando hay que hacer cosas, cuando hay que apostar por nuevos formatos, por nuevos proyectos, por nuevos eventos, y de ahí la necesidad de apostar en este año en Guardamar para que hacer este espectáculo, que es un lugar donde, pues, un pueblo de la comarca de la Vega Baja, donde además, pues, hay bastante gente de toda la comarca y también de otras localidades, ¿no? Y además es un sitio muy bonito desde el momento también que lo vimos, como es el Auditorio del Parque de Reina Sofía, y entendimos que este era un poco el lugar adecuado, ¿no? Es un espectáculo que, si conseguimos que nos haga olvidar, aunque sea por dos horas de los problemas cotidianos, diarios, pues, yo creo que no estará mal, ¿no? Y también, bueno, pues, Radio Elche en este año, pues, ha hecho una apuesta importante por Guardamar, así como por otros municipios costeros, que son nuestra zona de influencia, con un programa que está recorriendo durante todo el verano las playas desde Santa Bola hasta Torrevieja, va a estar todos los martes, hoy en martes estamos en Guardamar haciendo el programa de la Radio del Sol y estará todos los martes hasta el día, hasta la penúltima semana del mes de agosto, y es una manera también, pues, de estar en nuestra zona de cobertura, en nuestra zona de influencia, informando de todo lo que, cuanto acontece y demás. Esos son los motivos por los cuales nos han llevado a traer este espectáculo interesantísimo, como es Risoterapia de los Morancos, que estamos convencidísimos de que a las personas que puedan disfrutar de él les va a gustar y van a pasar un rato agradable. Bueno, en principio, buenos días. Agradecer igualmente, que ha dicho mi compañero Miguel Terol, al concejal, a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Guardamar, por darnos la oportunidad de hacer una apuesta como la que vamos a hacer aquí con el tema de Risoterapia, un espectáculo que, como la gente sabe, en el mundo de la comedia es un número uno, digamos que es un espectáculo top, donde estas dos personas llevan llenando, pues, como Madrid un mes y medio, Barcelona un mes y medio, Sevilla un mes y medio, van a capitales, y, pues, en el tema de verano hemos creído que Guardamar tiene un sitio idílico, desde el primer momento que vinimos a verlo, el Auditorio Parque Doña Sofía es un sitio que te anima a hacer cosas, y este año hemos querido apostar para ver si a la gente le puede gustar el tema de los grandes conciertos, los grandes eventos y eventos de primera línea, y poca cosa más que decir, sino que la gente que no se lo pierda, el espectáculo dura dos horas y media, las entradas se pueden comprar en la oficina de turismo, también por Servicam, y que estamos muy ilusionados de poder empezar a trabajar aquí en Guardamar, ya que es la primera vez que lo vamos a hacer. Bueno, yo para acabar quiero dar las gracias a Juan y a Miguel por apostar por Guardamar, y de verdad, desear y esperar que sea un éxito. Pues, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.